Espera, ¿qué significa esto? Bueno, es solo una respuesta. Ya sé que no habíamos podido hablar de lo que nosotros sentimos. ¿Cómo que una respuesta? ¿De qué no hemos hablado? ¿Por qué te pones así? Tranquilízate. Vamos a hablar con calma. Basta, basta. No me toques. No te acerques. Quédate en tu habitación mientras que yo decido qué voy a hacer. ¿Pero qué le pasa a esa chica? Oscur, ¿qué hiciste? No. 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 ¿A dónde la llevo, señora? Amor. Estaba a punto de cortar. Creí que estabas dormido. No, acabo de llegar. Llegué de... de la reunión. Apenas regresé. ¿De la reunión? Así es. Veo que se prolongó por mucho tiempo. Paruk, ¿por qué me contestas de esa forma? ¿Te fue mal en la reunión? No, no, mi amor. No. Todo resultó muy bien. Tratamos de lograr un compromiso que podamos continuar trabajando con ellos, pero sin Okan. Seguro que podrás lograrlo, tranquilo. ¿Y tienes algún plan para la noche? No, mi amor, ¿cómo un plan? Estoy muy cansado, solo voy a dormir. No sabes cómo desearía que estuvieras aquí. Me haces mucha falta. ¿Amor? Es que ya se estaba moviendo, pero me decías que me extrañas. ¿Te sorprende escucharlo? Que no sabes que te extraño en cada minuto que no estamos juntos. Disculpa, me están llamando. Debe ser Rifat y tengo que hablar con él. Te llamaré más tarde si es que no te has dormido. ¿Está bien, amor? Te amo. No hagas esto, Gur. No puede ser. ¿Qué pasa con esta niña? ¿Amor? ¿Era número equivocado? Cortaste muy rápido. No, solo vine a ver quién llamaba a la puerta. Era una sorpresa que te alegraría. Y me alegra que hayas venido, mi amor. No sabes cuánto me alegra. Me sorprendiste. Solo espero no haber arruinado tus planes con Osgur, Farok. Tú solo me debes una explicación. Te estoy pidiendo una explicación lógica, aunque no creo que pueda existir nada que justifique que estuvieras en bata frente a la habitación de tu asistente, besándola apasionadamente. Y no creo que pueda haber una justificación a eso, por más que yo quisiera escucharla. Yo puedo explicarlo. ¿Qué es lo que puedes explicar, Farok? Yo te aseguro que puedo. ¿Cómo te atreves? No existe. No, yo sé que es complicado, pero... Sureya. Sureya. Sureya, sureya, escúchame. Déjame, déjame, no me toques, no te me acerques. No te da vergüenza. Está bien, tranquila. Bata, ¿qué me dirás? ¿Que estabas en una reunión en bata? Escucha, escúchame. ¿Acaso estás loco? No me toques, alejate de mí, suéltame. Está bien, está bien, está bien. Suéltame, no quiero que me toques, estoy muy enfadada. No quiero hablar contigo, no quiero verte, basta. Ya, cálmate. Falta que esté aquí adentro, ¿dónde estás? Mejor sale una vez, anda, para que juntos podamos hablar. Basta, estoy impresionado, yo también. Y lo estoy aún más que tú. Dime si viste lo que sucedió afuera. Cállate, ¿cómo puedes decir algo así? ¿Sabes lo que sentí al ver esa escena? ¡Maldito degenerado! Mira, estoy en bata porque acababa de ir a tomar un masaje. Te envié un mensaje y no sé de qué modo, en vez de enviártelo a ti, se lo envié a esa chica y fui a ofrecerle una disculpa. Y parece ser que pensó que el mensaje era para ella, para ella. Así fue. Pero yo jamás haría algo así. ¿Eso piensas de mí? De hecho, ella no se iba a quedar en el hotel, se quedaría con una amiga. No sé cómo fue que cambiaron las cosas y, bueno, se quedó aquí. Solo fui a ofrecerle una disculpa y antes de que pudiera hacer nada, ¡ella me besó! Vaya, parezco un degenerado, Sureya. Y luego tú me llamas a la puerta esperando descubrir qué era lo que esperabas encontrar aquí adentro. ¿Pensabas que iba a estar con ella, Sureya? Ya basta. No es justo que me sigas haciendo pagar por algo que sucedió en el pasado. ¿Te estoy haciendo pagar? ¿Vas a culparme? Ah, sí, ¿qué? Esto solo fue un malentendido, ¿verdad? Pero yo soy una loca psicópata, soy la culpable, ¿verdad, Faruk? Lo sé, ahora te vas a dedicar a atacarme por esto, pero escucha lo que te voy a decir ahora. Si me encuentras besando a un hombre, te sugiero que te controles, ¿estamos? Tendrás que hacerlo, Faruk. No dirás una sola palabra. ¿De qué me hablas? No quiero que te pongas celoso y empiezas a quejarte. Debes conservar la calma y mantenerte coánime. Y mejor piensa que no te fijaste bien. ¿Por qué hablas de esa forma? Porque es la única forma en la que puedo hablar contigo ahora. No, 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 no. Ya, ya, quítame las manos de encima. Mira, Sureya, ella apagó su habitación. ¿Y por qué aquí? Te digo que ella la rentó. ¿Y justo al lado de la tuya? ¿Cómo puede ser tan descarada? ¿Por qué no tiene ningún respeto contigo, Faruk? ¿Cómo se atreve a hacer esto? No, piensa si hay alguien que puede besar a otra persona solo por recibir un mensaje. ¿Por qué besaría por eso a su jefe? Ni siquiera es para besar a un amigo de la escuela. ¿Y es mi culpa? ¡Entonces es mi culpa! Sureya, por favor, escucha. No te dije que no me toques. Yo me voy a marchar y tú te vas a quedar a pensar en lo que hiciste para llegar a esto. Sureya. Sureya. ¡Maldita sea! No puedo bajar en bata. ¡Qué desgracia! Si nos hubiera visto, habría venido hasta mi puerta. Y Faruk no fue atrás de ella. No puedo bajar en bata... No hay句 lícas que te encontrar. No puedo bajar en bata. No, no puedo bajar en bata. No lo puedo bajar en bata. No quiero bajar. No hay menos. No me queda claro. No después haría resumed ahí. No puedo bajar un tumor. ¡Zureya! ¡Rápido, mi auto! Mi amor. Contesta, contesta, contesta. Tía, ¿todavía estás esperando la transmisión en vivo? Ya mejor vete a dormir. Ay, espero que le haya quitado el sonido. Si no lo hizo, Faruk se va a poner furioso por nuestra culpa. Oye, pero está viendo esto. ¿Por qué no nos contesta? ¿Por qué no nos contesta? Pero, ¿por qué habrá ido ahí la esposa? ¿Estás segura de que no los vio? Pues no estoy segura. Si los vio, tendría que haber ido a tu habitación. Yo creo que pelearon por otra razón. Además, dices que él no fue tras ella. Es obvio que son la típica pareja de adinerados que solo aparentan ser muy felices. Mira, amiga, pues no lo sé, pero tengo miedo de mañana. ¿Qué voy a hacer cuando lo vea? Él se presentó frente a tu puerta en Bata Osgur. ¿Qué más puedes esperar? Es obvio que ese hombre es tuyo. No, no. Sí. Amén. ¿Tikret? Hola, hermano. ¿Cómo resultó todo? ¿Ya están empezando a enviar correos? ¿Con quién hablas? Sí, se puede decir que ya es un hecho. Quedaron muy contentos. No está en el hotel. Fue algo complicado. Faltan algunos detalles. Mañana te explico. ¿Por qué te escuchas serio? ¿Estuvo cansada la sesión? Te enfrentaste a muchas dificultades. ¿Ya te estás dando cuenta que no te resulta nada fácil hacer las cosas? ¿Estás sin mí? Estoy cansado. Eso es lo que pasa. En ese caso, vete a descansar. Oye, pero espera un momento. Espera un momento. Por favor, ¿qué sucede? Escucho un ruido como si estuvieras en la autopista. Voy para allá. ¿Vienes de regreso? Viene de regreso. A su derecha. ¿Cómo es eso de que vas a regresar? Bueno, lo digo porque no debes conducir. Si estás cansado, hermano, es peligroso. O está fuera del área o se encuentra apagado. Ya, nos vemos más tarde. Espera, espera. Por favor, no vayas a cortar. ¿Qué puedo decirle? Dile todo. Anda, díselo rápido. Oye, hermano, te voy a decir algo, pero por favor, te lo pido. No le digas nada a Surella. No le digas que yo te dije. ¿Está bien? Es que Surella quiere darte una sorpresa. Nacip me lo dijo, fue a llevarla, pero no debe enterarse que te dije porque me mataría primero a Nacip y luego a mí. Dámelo. Faruk, oye, la vida de mi esposo depende de ti y por favor no vayas a delatarlo, ¿está bien? No debes demostrarle que ya sabías y tampoco te muestras tan frío. En fin, yo sé que sabrás cómo manejarlo. ¿Ya escuchaste, hermano? Gracias por informármelo ahora. Sí. Está bien, iré a buscarla. Gracias. Descansa, Fikret. Está bien que descanses. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué lo crees? Solo le llamé para saber del negocio mientras no estabas. Ah, ¿y yo qué hice? ¿Cómo qué hiciste? Pues yo no he hecho nada. Ah, sí, pues ven y verás. Ay, Fikret, eso me da muchas cosquillas. No me hagas eso, Fikret. Oye, te advierto. Escucha, mírame. Mira, escúchame. Cuando tu hijo sea mayor, he pensado que le voy a llamar a medianoche para preguntar si su esposa está bien o necesita algo y todo eso será en venganza de lo que me hace. Me dejo de llamar Fikret si no lo hago. Ya verás. Nos vemos. Llamando a Zureya. Lo sentimos. El número que marcó está fuera del área o se encuentra apagado. Oiga, ¿se puede detener? Había dicho que iría a Bursa. Ya lo sé, pero siempre no. Selim, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Seguro te debe sorprender mi llamada. Sí, fue inesperada. Te estoy buscando por todo el lugar, pero no logro verte, amigo. ¿Dónde estás sentado? No te entiendo. Estoy en el bar al que solíamos acudir en Bebek. En el lugar de Ahmed, cuando vi a Zureya en el escenario. Me emocioné y empecé a buscarte, pero como está muy oscuro, no pude verte. Si tú me ves, estoy en el lado izquierdo del escenario. Ah, sí. Bueno, mi junta se alargó, pero voy en camino. Te veré enseguida. Ya conversaremos. Me dará gusto saludarte. Te agradezco mucho. Ay, como Zureya. Ay, como Zureya. Ay, por favor, solo pillo que le voy a arreglar este problema. Söyle kaç yaşındasın, dertlerin başındasın. Estisnasız her an, geçmişi özlüyorsan. Bilmem kaç yaşındasın, gözlerin yaşlardasın. İstisnasız her an, yarını düştüyorsan. Yolculuk nereye, neler uğruna ölmeye. Ders yalnızlıkla bir doğruyu götürmeye. Haydi durma, ala, ala, yaşlar kurur da mahna, ala. Böyle kahve der dünya, zumbulur kollarında. Haydi durma, ala, ala, yüzünün snak masanda, ala. Ahí viene. Después de tanto alcohol, hay que ir a comer algo, ¿no? Uy, llegaste. ¿Cómo estás, Elina? Al menos nos pudimos ver de salida. Sí, eso bien. ¿Has tenido noticias? ¿Sí? Claro que sí, está bien. Oye, te casaste y desapareciste, amigo. ¿Cómo estás? Les voy a decir algo. Mucho gusto. Él es el esposo de la chica que estaba cantando. Pero, ¿saben? Era el mayor mujeriego de toda la ciudad. ¿Cómo logró sobre ella convertirlo en un hombre tan dócil? Es el mayor misterio. Lo sabrás cuando te llegue. No estoy seguro. Pero después de verte es posible. Por cierto, espero no haber creado un conflicto para Surella. Nunca me imaginé que estaría sola. Por eso te llamé, pero sé que no te gusta eso del escenario. Así es el matrimonio. Hace que cambies por completo. Es que una de sus amigas está cantando aquí y ella quiso venir a saludarla. Pero voy a entrar. Me dio gusto verte. Nos vemos. Nos vemos. Saludamos a Surella. Igualmente. Ahora sí, ya vámonos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¿Ya notaron la energía que transmite Surella con su voz? Su interpretación de mira lo malo que es el mundo es algo excepcional. De nuevo le agradezco haber participado. Tomaremos un descanso y volveremos enseguida con ustedes. ¿Qué haces aquí, Surella? Iba hacia Bursa. Dime qué haces aquí. ¿Y cómo supiste que estaba aquí? ¿Quién te dijo? ¿Fue Seren? Un amigo mío estaba aquí. Él me llamó. Anda, vámonos. No ir a ningún lado. Voy a quedarme aquí sentada. Me escuchaste y no me moveré. Tú debes estar ocupada. Bueno, hablemos aquí si quieres. No quiero. No hay nada de qué hablar entre tú y yo. Así que puedes irte. No te quedes. Tu asistente te está esperando. Puedes ir y enviarle otro masaje. Mansaje. Masa. Mesa. Ay, no debes reírte. Está bien. Te parezco divertida. No sabes qué orgullo siento saber que te divierto, Faru Borán. Eso me da gusto. Anda, camina. Ven, tranquila. No quiero caminar y tampoco hablar. Después de todo, no fue más que un malentendido. Yo soy la que está causando problemas, ¿cierto? Seguramente yo soy la culpable otra vez. No sé de qué seré culpable. Tal vez porque no me quedé mirando hasta el final. Ah, pero tú nunca haces nada mal. Sí, claro. Es un malentendido. ¿Por qué no te vas de aquí ahora? Te dije que no me tocaras. ¡Basta! ¿Y qué querías que te dijera? Dime, ¿cómo podía explicar esto? Sureya, no existe una forma agradable de explicar lo que sucedió, pero tú sabes que te amo. No deberías dudarlo jamás. La última vez que discutimos, me dijiste que tenías algunas ideas extrañas que te asustaban. ¿Qué puedo hacer yo para que puedas erradicar de una vez esas ideas absurdas de tu mente y tu corazón? Después de lo que sucedió en el pasado, no haces otra cosa que culparme. En mala hora fue a suceder eso. Desde entonces lo utilizas para hacerme sentir culpable. Ya estoy muy cansado de intentar demostrarte que significas todo para mí en mi vida y que jamás sería capaz de traicionarte, Sureya. Ya me cansé. Veo que estás construyendo una pared entre nosotros. Siento que cada vez que voy a colocar la última roca, se me cae todo lo que ya llevaba. Y tú siempre lo derribas cuando trato de lograr algo. Ya me siento cansado de estar intentando, Sureya. Yo solo quería darte una sorpresa. Lo lamento, lo lamento. Créeme que lo lamento mucho. Te ofrezco una disculpa por cada segundo que hayamos tenido que pasar esta noche. Pero debo decirte una cosa. En la vida tuve la intención de salir de mi casa y meterme a un hotel para ir a besar. No lo pensarías, Sureya, porque yo estoy seguro de lo nuestro. Pero lo malo es que tú no lo estás, Sureya. Eso es justamente el problema. Te llamé por teléfono, me mentiste. Me dijiste mentiras. Yo no te dije mentiras. Claro que lo hiciste. No estaba mintiendo, Sureya. No sabía qué hacer. Me sentí en shock todavía. Quería un momento para poderme recuperar. Esa es la razón exacta por la que no pude decirte lo que pasaba. En el pasado no te comportabas tan insegura y desconfiada con respecto a mí. Ya no sé ni qué pensar. Ahora no estoy seguro de que tú me tengas confianza. ¿Me tienes confianza? Si no te tuviera confianza, no habría regresado, Faruk. ¿Entiendes? Habría llamado para decirte cualquier cosa, ha tomado a mi hija y me hubiera marchado para siempre de la casa. ¿Yo construyo esa pared? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué se había sentido eso? No dijiste nada. Tú no has buscado la manera de descubrir a qué se debe ese muro que mencionas y por qué no lo has dicho. ¿No eres tú el que siempre me juzga por aquel día que me fui? Pienso que los dos ya estamos muy cansados. Hace dos meses no me tocas. Ya no hay globos, ni nuestra zona especial funciona. Antes teníamos un espacio donde podíamos refugiarnos y por muy grave que fuera, ahí no llegaba la luz en los momentos más oscuros. Antes me tomabas la mano al dormir. ¿Qué querías que me imaginara? No te rías, no es gracioso, entiéndeme. Es que me puse nervioso, discúlpame. Vámonos. No estoy ebria, puedo irme sola. Está bien, sí. Anda, vámonos. Te dije que no me toques. Muy bien, perfecto. Ven tras de mí. La salida. Por aquí, vamos. Ven. Zureya. ¿Quieres que te ayude? No quiero, déjame en paz. No necesito que me ayudes, yo puedo caminar sola. Calma, está bien, te tengo. No sé cómo lo haces, pero siempre logras lo que quieres. Mejor sostente de mí fuerte. Todavía me estás tratando como ebria. Claro que no, solo tienes sueño. Y vamos a nuestra habitación, ven. No me toques, yo puedo sola. No me ayudes. Malditas botas, las usé para ti y ahora me están lastimando. Está bien, con calma. Tranquila. Está bien. Por favor, sube con cuidado las escaleras. El verandal tiene su función. Sí, está bien. Perfecto. Joss, ¿dónde está? Está bien, está bien, tranquila. La dejaste con orgullo antes de salir de la casa. Ven, ven, la llamé. Todo está bien. Calma. Eso. Déjame buscar tu pijama. ¿Cómo es que podría amar a alguien? Que no seas tú. Eres el único lugar en el que me refugio, incluso en mis tiempos más locos. ¿Cómo es que podría amar a alguien? 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 ¿Cómo es que podría amar a alguien?